Hola ¿Cómo estás? ¿Quién es? Gracias Hoy Alex, creo que hiciste desde el tiempo algo muy muy importante Estaba esperando el momento perfecto así para hablar sobre esto que O sea, anda en la cabeza desde hace muchos días, gracias No, me estaba diciendo de que ya atrás así, ando como algo en la cabeza que, no sé, tengo que decirte porque siento algo por vos desde hace muchos días Ya No, estaba diciendo de que desde hace muchos días atrás Anda, anda Siento, no sé, desde que no va saliendo, siento que No sé cómo es pensar, pero Es algo que voy a decir ¿Aló? ¿Qué te escuchaste? ¿Te deseas? Bueno, pues tenía que decirte esto muy importante de estos días ¡Cállate! No, me perdón de yo, te deseo Te gusta tu novio ¿Qué decís mi cariño? ¡Ay sí, tocita! ¿Qué quieres? ¿Sólo de mí? ¿Cóla? ¡Verdad! ¿Qué quieres? ¡Cállate! ¡Un電 extranjero! Martín ¡Gracias! ¡Verdad! A los seis ¡Gracias! ¡Gracias!